¿Qué te levantaste vos? ¡Chuy! ¡No me enfrié el pollo de lloytas! ¡Levantate hombre, anda! ¡Mira qué hacés! Es que yo ahorita me levanté de... ¡Apurate que leña no hay en la cocina! ¿Y con qué vas a cocinar tu mujer? Con las patas ¡Aaah! ¡Pata de él le voy a quitar y ya voy a meter en el lugar! A la boca vos parezca boca de lagarto Es que ahorita me levanté... ¡La gran jeta que abrís así ven! ¡No hombre! ¡Levantate! ¡Ya no es tiempo que andan abriendo la jeta! ¡Apa la ca... ¡Yo! ¡Me voy a comer una ballena! ¡Levantate vos! ¿Qué le está diciendo? ¡No era yo! ¡Yo me maté! ¡Pucha caballa! Esto es la mejor comida ¿Ah? Mejor comida ¿Comí? ¿Qué comida voy a dar sin dileña? ¡Yo conmigo todo se lo comió ya! ¡Mira la mamá! ¿Qué le está diciendo? ¿Aquí esta vez? ¡Pa! Mi amor me jodan comida ¿Ya me lo comí yo? ¡Pa! ¿Y para qué la voy a guardar si ni siquiera ganas ni siquiera un plato de comida? Oye, pide la quincón, allá ve. Yo quiero... Miren, es que quincón, allá todo, tu piso, hartándose. ¿Qué será con que quita la goma? Anda a pedirle a quincón. Anda bañate. ¿Qué se quita la goma? Quincón, yo miro que se toma una calceta, dos calcetas negras y una mineral. Vaya, anda a pedirle. Vaya, entonces hay chile que te compre, pues, y que lo tomas. Con eso se quita. Anda a pedirle a quincón para que te, para que te compre. Mi amor, haceme un huevito así en caldito y echarle apazote. Le echar bastante chile para que pique, para que me quite el calor. Yo no te voy a hacer nada y no hay huevos, solamente que te quites los tuyos, ahí te voy a hacer. Mi amor, si son tuyos y te los quitan, los vas a comer vos. ¿Ah? Bien, para que venden ahí una tienda y voy a comprar yo. Vaya, hay que estripar bastante chile porque ya no... Anda a hacerle uno a mí. Anda a hacerle uno a mí. No, pero que se le quite el que carga porque huevos no hay nada en la cocina. Bien, hay dos allá que puso la gallina ahí, eh. Anda a hacerlo del castillo. Y que vaya a traerle. Solo uno lo voy a hacer. Anda a hacerlo, pues, le echas a... ¿Cómo se llama? Apazote y uno o dos chiles. Estriparlo, eh. Y que salvarte y que se me va a trabajar. Yo no estoy escuchando bolos aquí en la marca porque yo no le mandé a tomar. ¿Ah? Vaya. ¿Ya? Sí, suena. Yo hoy te voy a ir a buscar el pez que le coma. Voy a buscar una tienda de leña y lo voy a vender. Es como pedo. Vaya, dejate a vender la tarjeta aquí porque a mí no me gusta que andas allí. Montón de mosca te va a entrar en la boca para estar haciéndote la bocona ahí. Vaya, suena. No te preocupes, yo ya no voy a hacer eso. Y usted también va a ponerse los días de short, cabrano. Y a todos los bolos de suelo borracho ahí ahorita me pidiendo huevo ahí, hijo. Pero también, así como me pidió chile también, también le voy a echar su chile también que se lo coma. Entonces lo voy a echar solo porque soy buena gente con él. Ya no aguanto esa goma. Me estoy haciendo blaza. ¿Qué de lo de cabeza tengo ya? ¿Cómo lo quisiera tomar mi alma? Una mi alma. Yo creo que hice guay aquí en Joaquín, ¿cómo me? Ayer. Vaya, me lo voy a tomar. A ver, que me quite esa goma. A ver si ya está mi comida. Yo quiero caldo de huevo. Le voy a echar bastante chile para que pique. Para que me haga sudar. Para que me saque la goma que tengo que yo llame, güey. Oh, madre. Ah. Ya está tocando el huevo. Chuy. Chuy. Ya está tocando el huevo. Le levantate. Ya está. Ya, le levantate. Sí. Vaya, sí. Yo tengo así. Le echaba bastante chile, ¿no? Ah, un entero de chamo. Vaya. Pero, ¿de qué es jalapeño grande? Así me gusta porque yo quiero que... Y te lo atás y te vas a trabajar. Vaya. Y ojalá que te estás llamando a tu compañero de King Kong. Vamos, pues. Vamos, que me voy a tomar la goma. ¿Quién te mandó? ¿Quién te mandé? ¿Lista? Coma, pues. Uy, uy. ¿Te aclame la cuchara? ¿Ahora es la tres? Y te lo comes y ojalá que no te vas a trabajar. No sé. Ay, Dios. Patojo. Y la jeta que tenés, hombre. La jeta que abre, por Dios santo. Yo pensé que era... Pavo, horneado. Y no. Y caldo de huevo y chile. ¿Pediste, güey? Y echamos chile. Echamos zapazote también. Así me gusta de chile. Para que te molestes al hombril que tenés. Yo pensé que era caldo de ballena, güey. Te hubiera quitado un pedazo de cara aquí, güey. ¿Qué es la tortilla, güey? Y come. ¿Pues para qué me tratás de ballena, güey? No, no me entiendes. Es una bromita con cariño. Te mandé de helar tu comida. ¿Y tu avía me andás jodiendo? No, 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 así. Para sentarme, aún quiere que me sienta. Así como tomó, así debe de sentarse a comer. Así quiere que me siente. ¿Aquí sentó allá? Sí, siéntese. ¿Te ve? Gracias. No respeta nada. Ya no suena, ya no. Ya no vamos a estar allá. Otra vez ni te voy a mandar a hacer tu comida. Por mí te hicieran comida. Si no hubiera hablado, yo no te hacen comida. Vale. Yo ahorita voy a comer, me voy a dar machete, y voy a buscar leña, ¿sí? ¿Se acogida, pues? Vale. Ojalá que encuentre a la mela, Pepita de Chile, y que lo mastique. Ahorita lo ando buscando para estuparlo. Ya no está. Ay, ya me tiene aburrida. Ojalá que seguís chupando con ese hombre, pero... Yo ya no te voy a perdonar, ya no te voy a perdonar. Seguís tomando con ese negro desgraciado. Yo no lo voy a tomar con ese negro. Solo los dientes le blanquees desgraciado. Borracho, con todas botellas y hartas su babosán. ¿Por qué será que es tanto negro, pues? Ay, a ver. Uy, 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 aquí está chidito, miren. Pique, lo voy a estripar bien. Ay, suegra, gracias, suegra. Está rico. Usted está llena de amor, suegra, por eso que está gordita. Y no me digas gordo, porque yo tengo mi cuartecito, ¿ves? Sexy. Sexy. Usted es una modelo. Bueno, chilena, ¿sabes qué, Liz? ¡Ay, Dios! Se suegra, usted tiene un cuerpo bien bonito, bien sexy. Todos los hombres le andan a los canas, todo un betón, dice usted, suegra. Le lleva canas. Ya, coma, tranquilo, me deje de estar molestando ahí a mi mamá. ¿Qué le está haciendo? Mamá. Es en lugar que se le quite la goma que más sueño le va a fumir. No, otra vez, que una le dice a su cara de cuero. ¿Sabe con qué se le va a quitar la goma ahorita? Un baño de agua, lo voy a echar. Pero, ¿y si le mojas el pantalón tomó oficio para vosés? Bien bulta eso, ¿verdad? No agradeces que no te sacó pantalón todo el día. De diantía, cargase pantalón y dio onda encima. ¿Pero qué me importa que caiga la goma? ¿Para que se quite esa goma? Ay, Dios mío. Ajá. Así, mija. Así, mija. ¡Pues va cierto! ¡Me lo tengo la goma! Ahí sí, el huevo no te funciona, pero el agua sí. Ajá. Mi oído, lo escucho. Ah, pues, pero el cantateable ese quincón sí vas a oír. Ah, eso sí. Ahí se sale corriendo por la calle cuando va a estar más... Y va de buscar allá en la calle. Usted me frega, mi oído. Yo cuando usted habla, yo escucho que hacen... ¡Cur, cur, cur! ¿Qué vas a hacer, chico, la gran quijada que le cuelga? Yo, mi oído. De no hable. Quédate ese patojo que no entiende, miro yo, hombre. Te falta, mija. Antes, cuando tu papá chupaba... Ay, Dios mío. Yo le trababa un montón de agua encima y le torteaba toda la trompa. Y le bolseaba, a ver si tenía vuelta todavía. Le quitaba todo el diete. A vos te salta, pero prende. Ahí vas medio, medio vas, pero tal vez vas a prender. Usted lo que era, mañosa usted. Mañosa no, vos. Porque le quitaba todo el piso de un pobo de molino. ¿Y qué? ¿Para que no le quede más y no a chuparse, va? Ay, tu pobo de molino. Eso sí es cierto. Eso no se me vino la idea ahorita de vol... Tastulearte todas las bolsas y no tenías piso ahí. O todo, ¿se lo dices de viejo quincón? No, yo fui a hablar y pedí a don Pedro que no tengo piso. ¿Para qué te metes a chuparse y solo a limonear vas a en la calle? Si tenés piso, salís. Si no, ¿por qué te vas a meter en las calles si no tenés piso? Mañosa machuca que tienes sol a chuparse, va y pues ese viejo Pedro que... Bruto que es para que al diablo le da fiado a él, ¿se ven que nunca le va a pagar? Si mi amor, la gente buena me manda mi pistito, cuando yo voy ahí pues me regalan piso. Ya con eso yo sigo yo... Puro mendigo, eso es verdad. ¿Por qué no te... por qué no me des un pantalón lleno, no? Yo vas a ir ahí a la calle a pedir tan siquiera un quetzal para que se den. Si soy mendigo, ¿por qué no tengo piso? No tengo piso, ahí sí te pago. Pero eso sí tiene. Ahí sí tiene para tomar. No, no, pero para ningún... ¿Cómo quisiera tener un billete? Este sombrero, para el sombrero, el cuñado sacaría. No, este sombrero ya lo vi. Yo lo vi... ¿Qué cuñado sacaría? Yo lo vi que usted lo cargaba pues una vez. ¿Va que sí, mi Michi? Yo vi que usted lo cargaba pues una vez. Oye, usted cargaba este sombrero, porque usted una vez fue a la playa, cargaba su sombrero. No me acuerdo si era este o un rosado, pero es bien. Yo cargaba hoy. Andá está gritando por allá. Vaya, ya se hartó un huevo, ya vais a la chica, porque el polaco tengo que ir a la espalda, ¿sabes? ¿Va, suero, ya? Me dijo que iba a buscar leña y salte porque no quiero... Gracias, suero, y gracias por la comida. Andá, abrando así su... ¡Va, mira! ¡Ya! ¡Va, me dijeron! ¡Va, me dijeron! ¿Va, adentro? Adentro, ¿qué más? Mira, adentro, se puede meter, mira. Ahorita voy a trabajar, me voy a buscar trabajo, me hicieron leña, como siquiera. Mira, mira, yo no sé por qué te fijaste en ese hombre. ¡El huevón y borracho! ¡El yunillo! Ay, Ana, yo a dónde poner el culo, voy ahí. ¡Te dame un poquito ahí y pasa ahí! ¡El pino allá y pasa ahí! ¡No, hombre! Ya tú pues dejes la alegre sola. ¡Qué delgacia de mujeres es eso!